Hola SpeakCuber, el día de hoy te voy a mostrar una técnica para que puedas mejorar tus tiempos en 3x3 a velocidad y 3x3 a una mano Y bueno, aquí lo tenemos, para empezar tenemos que saber que el Edge Control, esta técnica, se divide en dos partes Hay una parte que es intuitiva, que es la que vamos a aprender Y otra parte que es con algoritmos, que facilitan la ejecución de esta técnica Así que, vamos a desarmar el cubo Es necesario que sepan armar con F2L, para poder aplicar con más eficiencia este método, esta técnica Armamos nuestra cruz Y ya De lo que trata el Edge Control es orientar las piezas, para que terminando nuestro F2L, tengamos una cruz Al tener un caso de cruz, podemos aplicar otros sub métodos de la última capa, como COLL, ZBLL Entonces se nos puede facilitar un poco más, y podemos acortar el tiempo de la resolución del cubo Así que vamos a ver, vean que aquí tenemos solamente un punto, es decir, no tenemos ninguna pieza orientada aquí Tenemos esta pieza por ejemplo, va con esta de aquí Entonces armamos nuestro par Aquí, y ya nos damos cuenta que tenemos una pieza orientada aquí Entonces hay que, en lo posible, no hay que desorientar esta pieza Entonces aquí vemos por ejemplo una amarilla Aquí Y esta amarilla, cuando nosotros ponemos este par Va a salir Con el amarillo Hacia un costado, no hacia arriba Es decir, no va a estar orientada Entonces no nos va a funcionar de manera correcta Lo que podemos hacer es, por otro lado Si desean, como ya les dije, es una manera intuitiva Podemos sacar esta pieza primero Con el amarillo hacia arriba Y luego colocar esta pieza, aquí Y ya, bueno, ya tenemos dos piezas orientadas Seguimos haciéndolo Tenemos estas dos Las unimos Y luego podemos tener tres también Por ejemplo esta pieza de aquí Nosotros podemos reemplazarla por la de aquí Y ya vamos a tener tres Que es la manera tradicional de insertar un par Tenemos tres piezas Y ahora solo nos falta una de aquí Ahora Bueno, en realidad nos faltan dos piezas Tenemos esta de aquí Con esta Hacemos el par tradicional Yo creo que con puro RU Las piezas no se desorientan Las piezas comienzan a desorientarse Cuando uno aplica F O F' O B Entonces en lo posible Apliquen algoritmos Que solo tengan o contengan RU O LU también pueden utilizar ¿Sí? Entonces aquí metemos el par Y ya no se desorienta ¿Ven? Ahora Acá nosotros Lo que normalmente haríamos Sería esto ¿Cierto? Y eso está bien Bueno Pero hay otras personas Que pueden unir este par Aquí Con estas dos Y ya pierden la orientación Entonces cuando insertan el par aquí Les toca otra cosa Que no es la cruz Entonces Tienen que ver Por ejemplo Esta pieza que está desorientada Esta pieza tenemos que voltearla Entonces La insertamos Aquí Y luego La sacamos de nuevo Pero bien orientada A la vez Que insertamos el par ¿Sí? Y ya tenemos la cruz Son maneras distintas De ejecutar el FOCL Pero con la costumbre Podemos obtener mucha velocidad Al principio Se les puede hacer un poco dificultoso Pero con la costumbre Y la práctica Van a poder Ejecutar esta técnica Un poco más rápido Vamos a ver un segundo ejemplo Así que Voy a desarmar el cubo Bien Arbamos nuestra cruz Tenemos nuestra cruz Bien Acá tenemos un poco de suerte Porque ya están Tres piezas orientadas Entonces En lo posible Hay que intentar Hacer puro RU Para que no se desorienten Aquí tengo estas dos piezas Por ejemplo Las inserto De manera Normal No se desorienta Tengo estas dos también Que las puedo Juntar así Y luego insertarlo Por atrás Y luego tengo esta de acá Este con este de aquí Esta pieza Con esta de acá Lo hago desde esta posición Con puro LU Se dan cuenta Que solo estoy utilizando LU O RU Así En su mayoría No se desorientan Las piezas Y ahora tenemos Este caso muy fácil Que es un caso básico De F2L Por eso les comenté Que tienen que saber F2L Con puro LU No se desorientan Las piezas ¿Está bien? Bueno y acá Como ya les dije Pueden aplicar COLL ZBLD Lo que sepan Yo este caso De ZUNE No lo hago Pero es muy rápido Entonces Es por eso Que nos conviene Tener casos de cruz Vamos a ver un tercer ejemplo A ver si nos toca Algo difícil Bien Aquí tenemos un tercer ejemplo Voy a armar mi cruz Bien Acá tenemos una pieza orientada Es Bueno Siempre fijarnos Cuantas piezas Tenemos orientadas Así que Vamos a ejecutar Estas dos piezas Por ejemplo Como ya les he dicho Es necesario Que hagan Puros algoritmos Con RU Tengo estas dos piezas Por ejemplo No las voy a desorientar Como Haciendo algoritmos De RU Nada más RU LU Tengo estas dos acá Ya tenemos No tenemos dos piezas Ahora Tenemos esta pieza De aquí Con esta arista De aquí Esta esquina Con esta arista Lo que hacemos Es hacer RU Otra vez Y listo Aquí tenemos un caso En el que En el que normalmente Haríamos esto Por ejemplo Acá tenemos un caso En el que normalmente Podríamos Tal vez Separar la pieza Y estaríamos perdiendo La orientación ¿Se dan cuenta? Tenemos acá tres Al separar la pieza Tenemos Dos solamente Esta no puede ser Una opción Entonces Hay veces En que Este caso Lo ejecutamos así Pero también Ya estamos perdiendo La orientación Pero lo insertamos Normalmente Y nos queda un caso De OLL Que no nos gusta Entonces Para esto Pueden aplicar Dos casos Entonces Para solucionar esto Y como ya les comenté Es de que esta pieza La pongan arriba Para esto Vamos a Ponerla ahí Ya la sacamos arriba Ya tenemos las cuatro Entonces ahora Podemos aplicar El algoritmo Para este caso Y ya lo tenemos Ahora si no quieren hacer Todo eso Ahora si no quieren hacer Todo eso Pueden poner esta pieza De igual manera Subirla Ahora si podemos Aplicar Esta pieza La subimos aquí Ya tenemos las cuatro Y aquí tenemos Para insertar el par Cuando insertamos el par Se va a orientar la pieza Si Entonces acá tenemos Un caso de OLL Y ya nos toca Uno a uno Son Podemos mejorar Nuestras probabilidades De que nos toque Un mejor OLL Un mejor PLL E incluso Podemos Crear posibilidades Mejores posibilidades De que nos toque Skip Y bueno Para terminar Les voy a mostrar Un par de casos Extra Estos ya son con algoritmos Como les mencioné Al principio Estos se dividen En dos partes Con algoritmos E intuitivo Les he mencionado La parte intuitiva Pero ahora Les voy a enseñar Un par de algoritmos No son todos Pero un par de algoritmos Que a mi me sirven Para mantener Las aristas orientadas Bien Aquí tenemos El primer caso Tenemos un caso De puntos Si nosotros Insertamos el par aquí Tenemos un punto Aquí Entonces Para que no Suceda eso Y nos toque De frente Una cruz Hacemos el siguiente Movimiento Y ya tenemos Orientada la pieza Bueno Y el siguiente Movimiento Es algo muy Esencial Ya que Es muy importante Para la mayoría De nuestras armadas Por ejemplo Bueno Es el famoso Sledgehammer Este de aquí Orienta dos piezas Las dos que están aquí Esta Con esta de acá Las pone en su lugar Bien orientadas Cierto Entonces pueden hacerlo De cualquier ángulo Desde aquí Para no estar insertando Normalmente Porque si ustedes Lo insertan Como siempre Les va a quedar Un caso cualquiera Pero si ustedes Lo insertan De esta manera Ya les queda Todas las piezas Orientadas Un claro ejemplo Es el siguiente Aquí tenemos Dos piezas orientadas Y queremos que Esta pieza Con esta pieza Se orienten Pero si nosotros Insertamos el par aquí Nos va a quedar Un caso de Una L Que es algo raro Y nosotros queremos Que nos toque un caso De cruz Entonces para eso Esta pieza La insertamos Con el algoritmo Que les comenté Ahora mismo Aplicamos lo siguiente Y ya tenemos El caso de cruz Esto le va a servir Para todo Por ejemplo Cuando ustedes Quieran Que no les toque Caso de punto Porque los casos De punto son Un poco feos Cuando ustedes Insertan el par Les toca Caso de punto Pero cuando ustedes Insertan De la otra manera Con el sledgehammer Ya les toca Otro caso Que es un poco Menos complicado O también Pueden aplicar El movimiento Que les enseñé El primer caso Que les enseñé Bueno Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Les estaré dejando Un par de videos Por acá Si les ha gustado Dejen su like Compártanlo con sus amigos No olviden suscribirse Y nos vemos En el próximo video No olviden suscribirse Que les enseñe agress No olviden cur論 que lespic ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.